Y aprovechamos esta oportunidad para hablar de salud animal y salud humana como una sola. En este sentido, el Estado, los empresarios y los consumidores tienen un rol muy importante a la hora de garantizar el consumo de productos. Es muy importante, sobre todo ahora, donde la salud se considera una sola. La salud animal, la salud humana y el ambiente interactúan de tal manera que hoy en día no se concibe una salud, sino es con todo este estamento que conjuntamente interfiere en que podamos tener una buena salud. ¿Y se ha logrado esa articulación en la actualidad? Es difícil porque hay muchos organismos involucrados, pero el objetivo es que los seres humanos, podamos consumir alimentos seguros y saludables. Y para eso, los distintos niveles del Estado, los empresarios y el mismo consumidor, tienen un valor y un papel muy importante. Tiene que ver con una conciencia ciudadana también, de a la hora de adquirir un alimento, también exigir como consumidor. No creer que el Estado tiene que tener todas las herramientas para protegernos, pero nosotros como consumidores también tenemos que exigir. Y también con el compromiso de los empresarios, que son los principales responsables de que los alimentos que lleguen al consumidor sean seguros y inocuos. Desde la comunicación, la educación, las auditorías, el trabajo de laboratorio que apoya a todas esas auditorías. Es un trabajo muy complejo y que día a día estamos abocados a eso.